Hola que tal mis chatitos y mis chatitas, bueno pues damos gracias el día de hoy y estamos engentados y enfamiliados así que el día de hoy, miren, les voy a enseñar a hacer esto tan fácil, yo sé que todavía no entro yo en la pastelería aquí en mi canal he hecho algunos pastelitos muy sencillos y bueno pues estos miren, les vamos a enseñar a hacer estos pasteles deliciosos bueno pues vamos a empezar Ingredientes, según las instrucciones de nuestra cajita ocuparemos agua, aceite y huevos yo les recomiendo el aceite de soya, esta es pura vegetal y bueno, las marcas de cualesquier cajita, pues ahí te mandan aquí las instrucciones que es lo que debes de hacer yo por acá ya tengo los huevos al tiempo, tengo manteca, tengo harina, taza medidora y aquí tengo unos moldes, estos los puedes encontrar en la 99, donde quieras, en la Walmart, en las tiendas reposteras y tengo agua o si no leche, para hacer esta receta Primer paso más importante que no se te debe de olvidar, vamos a cernir nuestra harina y quitar todas las bolitas bueno mis chatitos, vamos a agarrar aquí todas las indicaciones, nos están indicando que añadimos agua, huevo y aceite bueno yo estoy usando el aceite de soya como te decía y bueno no sobrebatas tanto la harina en cuanto se mezclen bien, mínimo dos minutos y listo por acá este precalenté a 350 celsius mi horno y lo bajé a 210 celsius por acá tenemos estos moldes, yo los compré en la tienda Nain & Cents y vamos a ocupar manteca vegetal y harina, esto va a ser para que salga más rápido nuestro pan y bueno si es la primera vez que entras a mi canal te doy la bienvenida y también les mando un cordial saludo a los tiktokeros que andan aquí en este canal bendiciones, aquí es un poquito más tranquilo explicar las indicaciones de las recetas y bueno para los youtubers que andan por aquí si se enfadan de ver algo tan largo vamos a los mando allá a tiktok para que vean algo más corto y bueno ya porque ya cuando ya enharinamos todos nuestros moldes bueno pues vamos a añadir aquí nuestra mezcla y no le atine mucho, le hubiera añadido tres cajas y hubiera quedado espectacular un poquito más grande el pan y bueno vamos a poner aquí la mezcla, la mitad para un lado y la mitad para el otro bueno esto es muy fácil, añadir la mezcla a nuestros moldes y bueno si se embarró tantito ahí hay que limpiar las orillitas ya que esto se va a ver tostado y no vamos a querer bueno ya después que se reposó ahí un minuto vamos a meterlo aquí a nuestro horno y por acá te muestro, vamos a agarrar una crema pastelera es Pastry Pride así que bueno mis chatitos yo voy a hacer una pausa aquí no traten de estar peleando que trata de explicar bien y que si no es y que eso no es el producto simplemente es una crema pastelera yo decido en agarrar esta porque hay muchas cremas pasteleras mis chatitos yo agarré esta de sabor a vainilla que está bien deliciosa y bueno aquí los consejos es hay que batir muy bien miren aquí ya llevaba como un minuto todavía está líquida hay que seguir batiendo y bueno por acá ya está lista para embetunar un pastel de esta manera a mí me gusta embetunar los pasteles ya después para la decoración pues hay que batir un poquito más para que quede más firme el chantilly bueno esto ya está listo mis chatitos vamos a apartar vamos a ver aquí ya salió en 40 minutos miren ya estaban listos nuestros panes hay que sacarlos miren pinchamos ahí el pan para ver si ya estaba listo y que no nos salga crudo y bueno como te decía este para la otra vamos a añadir 3 cajas para que se llene bien y bueno miren por acá ya con todo el chantilly pues ya se ve un poquito más llenito ahí el pan así que bueno si quieres aprender a hacer ese pastel que hice ahí es muy sencillo pues miren aquí está vamos a sacar nuestro pan y vamos a agarrar mermelada con poquito chantilly bueno crema pastelera o lo que hayas usado y vamos a revolver ahí y vamos a untarle a la mitad del pan ya aquí es decisión si tú quieres ponerle 3 leches pues lo puedes hacer bueno yo le añadí un poquito más de chantilly porque la verdad aquí a mi familia les fascina mucho el dulce y bueno pues la verdad no ya va el cómo grabarles por esa razón nunca hago nada de pastelería porque no sé cómo grabar pero aquí estamos grabando los ángulos y bueno aquí vamos a hacer una decoración sencilla y listo ¿qué tal? listo para comer ahorita en el Thanksgiving aquí con mi familia y ya tenemos dos pasteles para si se quieren pelear ahí están los pasteles bueno michetitos a compartir para que conozcan el canal de la chatayu bye porque tengo que hacer tantas cosas no 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 Gracias por ver el video.